Sí, esta ayuda que viene es de parte del proyecto de IPECO 7, que está financiado por la holandesa, Cruz Roja Holandesa, Cruz Roja Española y la comunidad europea. Y este lo estamos desarrollando a través de Cruz Roja Guatemala en las comunidades vulnerables. Nosotros tenemos siete comunidades vulnerables que fueron capacitadas para preparación para desastres en el área de Juyotenango. Y ocho comunidades de retableo. Entonces nosotros por la parte activa que tuvimos a través de voluntarios y aprovechando esta capacitación, recibimos también equipo para que nuestros voluntarios tengan cómo responder en casos de una necesidad, como por ejemplo un desastre. Esa ayuda se logra porque nosotros somos copartícipes de este proyecto también. Entonces con el hecho de estar participando ya en un proyecto como preparación para desastres, nosotros ya tenemos esta ayuda de parte de la comunidad europea, de la Cruz Roja Holandesa y la Cruz Roja Española. Nosotros per se pues tenemos algo de equipo, pero esto viene a darnos un poco más para agregar lo que nos hacía falta. Y todavía nos hace falta, pero poco a poco vamos a ir logrando que nuestra delegación tenga un equipo completo para poder responder ya a desastres que se están llevando cada año en este área.